Las declaraciones de Roberto Madrazo respecto a 2006, fraude en ese año, raro por decir lo menos que después de 12 años reapareciera Roberto Madrazo Pintado dándole un idem a Calderón. Entre sus declaraciones un periodista de Tabasco dijo si hubiera habido recuento de votos AMLO hubiera ganado la presidencia. Dice Madrazo que en sus actas, las de él, no las del PRI, quién sabe si sean distintas, yo creo que deben ser las mismas. Bueno, usted le cree Madrazo, pero nosotros así tampoco, no mucho. Bueno, pues él dice que AMLO iba ganando, que la tendencia era clara, pero que esa no era su lucha, ¿no? Pues tampoco tenía todas las actas que le faltaban por ahí a algunos municipios muy panistas y que por eso pues Callerito hasta ahora después de dos años. El mensaje que ya quedó ahí porque pues fueron las primeras frases es de que hubo un fraude, un fraude pues muy probablemente maquinado desde el entonces Instituto del Fraude Electoral, perdón, Instituto Federal Electoral, los poderes fácticos, el propio Partido de Acción Nacional. ¿Será que también ahí estuvo el PRI en estos temas? Es muy probable que sí. Recordemos toda la división interna que tuvo Madrazo en aquel entonces. Entonces también pasualmente el Tribunal Federal Electoral, Felipe Calderón, que también por supuesto dijo en algún momento, y yo no lo dije así, dijo, haya sido como haya sido, yo voy a ganar la presidencia de la República o voy a estar ahí desde el 1 de diciembre, ¿no? Y también la gran pregunta, ¿qué tanto pudo haber participado Estados Unidos en este logro que tuvo Calderón de asumir la presidencia de la República? Calderón ya lo han entrevistado varios, entre ellos Ciro Gómez Leiva, una entrevista, la verdad que, perdóname, no la pude terminar de oír, me pareció sumamente tendenciosa y bueno, pero no fue el único medio en que Calderón dice que no, que él ganó en todas las actas, inclusive en las que tenía el PRD, que las encuestadoras de salida le daban el triunfo. Bueno, pues prácticamente ganó así, pues súper limpiamente, dice Calderón, ¿no? Que ganó por poco margen, pero ganó. Y que si Madrazo tiene las actas, pues que las presente y yo a ver qué onda con eso, ¿no? Pero, pequeño problema, el asunto no fueron las actas, sino cómo se contaron los votos a partir de los cuales se llenaron las actas. De ahí la exigencia del voto por voto y casilla por casilla. Según Calderón, el apoyo de la gente hacia él fue creciendo desde prácticamente desde la nada, casi desde el punto 56% de diferencia, hasta dice él que cuando ya asumió el 1 de diciembre ya tenía el 80% de la aprobación del país. Imagínense ustedes, 80% de aprobación, bueno, pues ni ahorita ni López Obrador que tiene 60, ¿no? Y aquí entonces, ¿qué hilos hay detrás de todo esto? Pues según Calderón, pues esto de que haya lanzado su guerra contra las drogas no fue para legitimarse, porque pues tenía tales niveles de aprobación que no necesitaba legitimarse para nada ninguna acción, ¿no? Que al contrario, ¿no? Que fue prácticamente porque se los pidieron, ¿no? Pero fíjense ustedes, a propósito de eso, hay una columna de la semana pasada justamente de Pedro Miguel que cita a una serie de cables confidenciales y de una serie de actos incluso pues de ahí, por ejemplo, las páginas, los links, por ejemplo, uno fechado el 1 de septiembre de 2006, en el que el embajador de Estados Unidos, de ese entonces, mi amigo Tony Garza, como le decían, ¿no? Tony Garza advertía de que precisamente Calderón estaba en la mayor situación de debilidad política posible y hablaba de la erosión de su finísima línea de legitimidad, ante lo cual iba a necesitar mucho apoyo de Estados Unidos. Y lo cita textual, Pedro Miguel dice, desde la embajada nos embarcaremos de inmediato en un proceso de planificación de la transición con el equipo de Calderón para promover las áreas que son prioritarias para nosotros, ojo, ¿eh? Para Estados Unidos. Les decía, del link respectivo, yo intenté entrar, pero pues no, me marcaba error la computadora, ¿no? Bueno, poco tiempo después, Calderón, estamos hablando, estamos en 2006, Calderón ofreció la Secretaría de Seguridad de Interior de Estados Unidos, Michael Chertoff, libre acceso a la información de inteligencia en seguridad pública. También Pedro Miguel muestra el link, al que tampoco pudimos entrar. Y para 2010, el sucesor de Antonio Garza, Antonio Garza, estamos hablando ahora de Carlos Pascual, diseñó, ojo, subrayémoslo, diseñó el relevo del ejército, es decir, sacar al ejército y que entrara la Policía Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, plan al que Calderón se limitó a dar luz verde y del que el embajador de Estados Unidos supo mucho antes de que lo supiera, por ejemplo, el gobernador de Chihuahua, en ese entonces José Reyes Baeza y el que en ese entonces también era presidente municipal, José Reyes Ferriz. Esto, de acuerdo a cables de Wikileaks, o sea, no es una invención ni mucho menos. Y de Roberto Madrazo pintado, ¿qué podríamos añadir? Quizá que fue el anaya del PRI en su momento, digamos que fracturó al PRI internamente. En el 94, él mismo le ganó la gobernatura de Tabasco a López Obrador, quien lo acusó de haber rebasado los topes de campaña en ese entonces. Fíjense, de un tope de 3 millones de pesos, hay evidencias de que Madrazo gastó más de 200 millones de pesos, hay quien lo ubica hasta 241 millones de pesos gastados en su campaña. Y ahí, ahí, digamos, fue la primera marcha de López Obrador desde Tabasco a la Ciudad de México y después había tanto desorden que en aquel entonces Ernesto Cedillo Ponce de León, que era presidente de la República, trató de quitarlo de la gobernatura. Fue el primer gobernador que se resistió a que lo quitaran. No pudo Cedillo e inclusive amenazó Madrazo con separar a Tabasco de la federación. Según ustedes, hasta Salinas de Gortari, el presidente daba el manotazo y el gobernador en turno o se iba por motivos de salud o se incorporaba al gabinete. Pues no, en el caso de Madrazo no fue así. Entonces, tuvo muchísimos pleitos ahí Madrazo al interior del PRI, no necesariamente ideológicos, sino por la lucha del poder. Por ejemplo, el caso de Cedillo, cuando Cedillo postuló a la Bastida, el eslogan era darle un madrazo al dedazo. Se peleó con Arturo Montiel para ganarle, obviamente, la candidatura. ¿Se acuerdan los escándalos cuando supimos que Arturo Montiel tenía enriquecimiento brutal? ¿Y qué decir de los pleitos con el Bester Gordillo? Tanto así que el Bester Gordillo se fue a los brazos de Calderón, hablo metafóricamente, y recordemos que Calderón apoyó más que ningún otro presidente al Bester Gordillo. También, después, su intento de fraude en el Maratón de Berlín de 2007, en donde se hizo un tiempo de 2 horas 41 minutos, pero hubo varios segmentos en que no se tiene registro de él. Entonces, aquí podríamos terminar preguntándonos ¿por qué 12 años después saca estas declaraciones? ¿Intento de posicionarse en lo que queda del PRI de acercarse a López Obrador? ¿Qué diría usted?